Okidoki, pues en teoría ya estamos. Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator, estamos aquí en Moonlighter y en teoría estamos en directo. Vamos allá, vamos a jugar a este juego donde somos un vendedor. Nueva partida. Normal, pero recuerda que quiero encentrarse a la historia difícil, debutar y genial creada por los desarrolladores. Esa es la buena, la creada por los desarrolladores. En cada juego del mundo siempre es la recomendada por los desarrolladores, que es como se pensó el juego. Entre las estrellas en una tierra tan antigua como la misma imaginación. Una noche apareció en laberintos con extrañas criaturas y extraordinarios tesoros. Las llamaron mazmorras, cámaras cambiantes de tierras desconocidas. Pronto una vía llena de curiosos apareció cerca a estas mazmorras. Esta vía se llamó Rinoka. Había dos grupos destacados entre los colonos, héroes y mercaderes, gloria y riqueza. Las mazmorras resultaron ser peligrosas. Pronto se clausuraron porque muchos habían perecido en ellas. La vida de Rinoka comenzó a ser dura, especialmente para el propietario de la tienda más antigua, Will the Moonlighter. Siempre soñando con abrir la misteriosa quinta puerta de las mazmorras. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si me pide apuntar a la vez que muevo tal, a lo mejor me cambio al mando original. Estoy con Steam Controller. Oh, qué guay. Vale. Oh, me leté rodar. Se parece un montón al enter de Ganjon. Un montonazo. Al menos de momento. Ah, vale, insta kill. Joder, yo qué sé. Vale, eso es para decir que rodemos a los enemigos, vale. ¿Cómo? Que rodando somos invencibles, ¿no? Ah, RT. ¿Y RT qué? Curarme. Oh, así cargamos. Oh, qué guapo. Vale. Oh, a ver. Restos de una fundición. Vamos a ver todo, ¿no? Joder, antiguo. Tela y más restos. Oh, adiós. Oh, adiós. Oh. Ah, me van a matar. No. ¿Está hecho para morir? Entiendo que sí. Ah, soy un montón. Jorín. Ah, me estoy hecho. Está hecho para morirse. Hay que nos cuenten qué pasa con la muerte, ¿no? Te expulsa. Qué guay la animación. Es muy bonita. Así como parece un slime. Para hechas en 3D mola. O sea, en pixel art mola bastante. Pobre niño. Estás solo. Ahora descansa, Will. Yo cuidaré de ti. En teoría es como roguelike, pero no. Roguelike. Eh, home shop. Es como roguelike, pero con una historia. Entonces, me pasaré la historia, llegaremos al final y ya. Desde niño, desde cuando dabas tus primeros pasos, ya te interesaban las mazmorras. No hay duda. Tienes la misma obsesión que el viejo Pete. Buenos días, chico. ¿Ha mordido el pequeño mercader más de lo que puede masticar? Will, escúchame. La cruz de realidad es esta. Eres el último de tu familia. El último para encargarse de Moonlighter. No puedes seguir exigiéndote tanto. Arriesgar tu vida por la quinta puerta es estúpido. Déjalo estar. Encuentra artefactos y luego usa tu amuleto para salir. Por el amor del cráter, deja de usar esa maldita escoba. Es peligroso y suena las mazmorras. Llévate esto. ¡Ay! El celda de referencias. Es una antigua posesión. Úsala. A mí ya no me hace falta. Referencias. Y ahora levántate. Estás perdiendo horas de luz. No ignores la tienda todo el día. Veamos si funciona esa dura cabezota y puedo enseñarte algunos trucos. Que aprendí de tu abuelo hace muchos, muchos años. No habla. O sea, es full link. Vale. Vender de manera efectiva requiere saber dos cosas. Conocer tanto el valor de los ítems como su demanda. Venga, abre la tienda y deja que entren los clientes. Mantén para venir. Ah, vale. ¿Cómo cae? Está mirando, ¿no? ¡Oh! ¡Ah, se lo ha llevado! ¡Oh, qué guapo! ¿Has visto eso? La mejor respuesta que podrías obtener. El precio no era ni demasiado alto ni tan bajo como para que tú pierdas beneficios. Presta atención a las restricciones de los clientes. Era la forma que tenía tu abuelo de saber cuál era el precio justo. Vale, y 170 va a ser demasiado, ¿no? Entonces, ¿va a enfadarse? A lo mejor regatea. No, es demasiado caro. No hace falta que diga que ese ítem estaba muy por encima de su precio. ¿Lección aprendida? Por último, cuídate de vender un ítem popular en exceso. Si saturas el mercado, tendrás que vender más barato... ¡Madre mía, la oferta y la demanda, tú! Pon precios más altos cuando haya mucha demanda y poca oferta. Revisa tu cuaderno de mercador. Debería contener toda la información que has descubierto sobre mercancías y artefactos. ¿Hola ahí? Mmm... Oh, a ver. Energía cristalizada. Parece que la energía mantiene el movimiento un gual y me cristaliza juntada de su Luisa. ¿Podemos aprovechar esa energía? Vale, a 100 está contenta la gente. 170 está descontenta. ¡Eh, qué guapo! Vale, ya, ¿no? El sol ya se está poniendo por hoy. Mejor me marcho. Aprenderás más tú solo. ¿Volverás a la tienda a sus días de gloria? Es tu responsabilidad, no la mía. ¿Lo llevas en la sangre? Haz que estemos orgullosos de ti. Mientras tanto, ¿por qué no pruebas tu espada nueva? Las mazmorras son más peligrosas de noche, pero contienen mejores artefactos. No te adentres demasiado y usa el amuleto, chico. ¡Márchate! Me he solido, me he solido. Necesito un descanso. Vale, ¿dónde está la mazmorras? Sí, la cosa es esa. Por la noche vas a buscar artefactos, por el día los vendes. Ah, esto está cerrado. Ah, vale, esta es la primera puerta, ¿no? Madmorra golem, almohada para mercaderes y héroes. Okidoki. Ah, así nos cubrimos. Vale. Vale, así pillamos cosas, ¿no? Ahí voy. Sentido que si me muero, pierdo todo, ¿no? O sea, nada de lo que he conseguido lo recupero. Por eso tienes que ver tú a ver en qué momento arriesgar o dejar de arriesgar. Vale. ¿Hay mapa? Con RT me curo. Pues no sé cuánto, así que me ha guardado. Ah, mira, está el mapa abajo. Oh, qué guapo. Oh. Es un antiguo mercader. Para aquel con más suerte que yo, me queda poco tiempo. La extraña criatura que está al otro lado de mi estabilización me hirió. Mi amuleto no ha servido de nada, pero ya. He hecho un vistazo a esa criatura y ya que me ha sido que me ha ido mejor que a él. Me pido espiando cerca de la salida del guardián. Será que hay un par de objetos mientras escapaba. Uno de ellos es este. Mapa, diagramas, a lo que sea. Tenía razón. Creía que estaba loco. Decían que Peter, loco, había perdido el tornillo. Pero tenían razón. Cada guardián de la mazmorra tenía algún tipo de llave. Todos ellos relacionados con la puerta fuera de las mazmorras. La quinta puerta de Rioca. Por desgracia, no estaría para ver esa puerta abierta. Alguien quiera que me encuentre. Lo siento por el dolor. El diagrama debería estar por aquí. Por favor, la quinta puerta de Rioca. Estas mazmorras no son lo que parecen. Oh, tengo la bolsa llena. Gran jefe va a matarme. Se supone que debo dejarle salir. Ahora tengo que perseguir a esta extraña criatura que robó mis cosas. Ah, gran jefe va a estar muy enfadado con yo. Sí, cada mazmorra tiene un jefe, ¿no? Oh. Vale, cuando la bolsa se llena. ¿Qué? Pulsa B, ¿para qué? Ah, para ir directamente a la... Ah... Vale, entonces ahora estamos en la villa, ¿no? Y vamos... Vale, o sea, así se vuelve de la casa. Oh, qué guapo. Supongo que ahora más cosas quedan en la villa. Ah, el joven propietario de Moonlighter ha vuelto. Y de una sola pieza. ¿Has aprendido a usar el amuleto? Ya era hora, chico. ¿Qué traes ahí? ¿Es un diagrama de las mazmorras? ¿De dónde lo has sacado? ¿Has... ¿Has encontrado al viejo Pete? Muerto. ¿Ves? Eso es lo que te ocurrirá cuando decidas atravesar esa puerta. ¡Déjalo ya, Will! Consigue unos artefactos de la mazmorra. Goleby, encárgate de Moonlighter. Hay publicaciones en el tablón de la ciudad que pueden interesarte. Hay tenderos que quieren venir a la ciudad. Úsalos para revivirla. Parece ser que necesitarán algo de capital para empezar su negocio aquí. Estaría bien ver gente nueva por Rioca. Realmente bien. Vale, vamos a ver ese tablón. Ah, ahí está el tablón. Me iba a encontrarlo yo por mi cuenta, pero vale. Vale. O sea, esto es lo que llevo encima, en teoría. Esto es lo que hay en mi bolsa. Supongo que mejoraremos la bolsa y tal. Mira, me voy a tener que caer. Ah, mira. Los objetos. ¿Los monstruos también se pueden vender? ¿Qué más hay? Ah, mira. Lista de deseos. Calendario. Oh, hay un calendario y todo dentro. Vale. A ver. Inversiones. Villa tienda. Villa. Oh. Las de almorras te parecen demasiado duras. Cancelar tu vieja arma. Por alcalde el cambio de oro. Y materiales. Una forja en la que puedes confiar. Tengo cien de oro así que no puedo comprar nada en esto. La fuerza ninguna en un sitio. Necesito la almorra. Eso me voy a pasar con los encantamientos. Vale. A ver. Ah, mira. Esta es una inversión para mi tienda, ¿no? Esta es pasada a la tienda. Primero mezclado de decorar para el complacer de los clientes. Y además tener más espacio para sus objetos. Ah, vale, vale. Objeto vendido destacado. Un crucero es un 75% de moción de descuento. Esta utilcaja. Regenta a los clientes. Adelante 5% de esta al pagar. Una cama tan cómoda. Profección de seguridad. Solo 22 por la mañana. Qué guay. Madre mía, cuántas cosas. Más a mi hijo. Cuando te encontré. Oh, por casualidad. ¿Has visto a masa por aquí? Quiero ser un mercader. Pero nunca he podido encontrar un amuleto. Los que se usan hoy se encontraron al escubir las mazmorras. Desde entonces encontrar uno es casi imposible. Tenemos un objeto bastante valioso. Mazmorras. Aquí es donde se pondrán los... Entonces no hay nada más en la villa. Simplemente es esto, ¿no? A ver. No hay nada más. Sí, pero simplemente va a venir gente aquí. A ver, tampoco creo que haya mucho más mapa, pero bueno. ¿Has encontrado los artefactos de las culturas en las mazmorras, Will? Mola que los sitios de las mazmorras aparezcan de culturas únicas. ¡Mira eso! ¡Qué único! Will, te he visto antes en las mazmorras. ¿Me has traído algo misterioso esta vez? No sé, ¿por qué no lo pagas? Nos regalamos. Vale. Vamos a... Esta es la casa del viejo, ¿no? Esto sí que voy a poner cosas. Esto lo puedo cambiar el... Pero lo puedo cambiar el precio. Ah, mira, sí que lo puedo cambiar el precio. Vamos a ponerlo a... Mira, vamos a ponerlo a 110. ¿A esta cuánto podemos maximizar, vale? Vale, así bien. ¿Aquí qué podemos poner? ¿Aquí qué podemos poner? Enredadera, raíz... Es que es un objeto muy de mierda, ¿no? Núcleo de golem. Ah, pero el núcleo de golem aquí. Venga. Un núcleo de golem. Solo puedo poner uno. ¿500? Esto es... Claro, es que esto es lo que yo crea. Entonces, no tengo ni idea. Tela. Jarón antiguo. ¿Vas a ponerlo como a 500? Por ejemplo. De momento, y así ya... Y enseguida veremos... Barra de hierro. Barra de hierro... Vamos a poner a... ¿200? Quizás sea demasiado. Pero bueno, así lo vamos viendo. ¿Cómo se abre la tienda? Abierta. Venga, a ver. A ver. Ahí que os parece. ¿110 bien o mal? 110 bien. Perfecto. 110 es un buen precio. 200 por una barra de hierro es bastante mierda. Lo suponía, la verdad. 500 por el núcleo del golem es... No les va a gustar. Vale. Bueno, pero oye. Así lo sabemos. O sea, la cosa es saberlo. 200 por la barra de hierro, ya sabemos que es mal. Un momento, la cerramos. Ah, se accede de noche instantáneamente. Vale. A ver, la barra de hierro 200, no. Pues 100, ¿no? Vamos a poner 100. El núcleo del golem, vamos a... Vamos a ponerlo a... 200. Y esta va a poner a 100. Yo es por saberlo, más o menos. Vale. Y esta que la hemos vendido. Enredaderas 50. Vamos a poner enredaderas 50. Por ejemplo. O sea, podemos poner un objeto. O sea, no podemos poner varios. Se puede abrir ahora. No, para la noche no te deja abrir. El problema es que he tenido que cerrar porque no... Ah, aquí puedo dejar mierda, ¿no? Vale. Espera a mover todo. Vale, vamos a dejar cosas ahí. Vale, es como... Tenemos como para guardar cosas, ¿no? Vale. Vale. El problema es ese, que no se... Que me es difícil saber la oferta y la demanda. Si no tengo un par de días de ver... Puede que Río Nunca no sea tan próspera como antes. Pero muchos vienen solo por ver una souvenir de la mazmorra golem. Incluso algunos de las mazmorras cerradas si son afortunados. Supongo que vamos a tener que leer el diario más de lo que yo pensaba. Pero bueno, iremos poco a poco. Hemos vendido muy poco. Pero bueno, los cristales ya sabemos que pueden ir a 110. Así que podemos seguir subiendo y bajando un poquitín. ¿El mapa es el mismo? No, el mapa cambia en teoría, ¿no? Cada vez. Es que como que tienes... Hay un montonazo de cosas. Au. Ya, núcleos. Hay un montón de cosas, pero no puedo vender tantas. ¿Sabes? Solo puedo poner a vender como muy pocas cosas. Jarron antiguo. ¿Está de facto bien en la parte izquierda o derecha de la mochila? ¿Por qué? ¿Por qué? Espada rota. ¿Está de la izquierda o la mochila? No sé. Vale. Vale. ¡Oh! ¡Eh! ¡Dámelo! Baras de hierro. ¡Oh! Ese tiene con más vida, ¿no? Se tendría que inventar enseguida. Lo supo que también los objetos estos no puedes no venderlos, usarlos para... Hoy doy mis primeros pasos en las mazmorras. Fueron descubiertos no muy lejos de Rioca. Una pequeña y increíble villa justo al norte del cráter. Y son un acontecimiento único. Cualquier número de aventureos puede ir a las mazmorras a la vez. Pero nadie entra en la misma instancia. Estas mazmorras parecen construirse en el momento en que alguien entra. Un laberinto único por cada persona. Nunca hay dos iguales. Sin embargo, uno se pregunta. Si no hay nadie en la dentro de la mazmorra, ¿existe esta? Estas son ahora las preguntas importantes. ¡Ah! ¡Qué verdad! Hoy muchos bajarán a la mazmorra para encontrar sus tesoros. Ignorando por completo los periodos que hay dentro. La idea conlleva. Simplemente por el oro. Por la fama. Pero no yo. Yo voy a resolver preguntas. ¿De dónde vienen las mazmorras? ¿Por qué cambian desde y se transforman constantemente? ¿Por qué están llenas de tesoros? No estoy aquí por el qué, sino por los cómo y los por qué. No hay nada más. No hay nada más. ¿A cómo mirar el mapa? Ah, ya sí. Vale. Núcleos de golem. Da como un montón de objetos que luego... Supongo que puedes vender varios a la vez. Porque a medida que vaya viniendo la gente... Bueno, vamos todo. Total. Oigo. Quiero leer. ¿Por qué? ¿Por qué siguen desapareciendo nuestras herramientas? Dejan intactas nuestras cámaras llenas de piedras preciosas. Pero las cámaras con herramientas básicas siguen desapareciendo. Esto cura, ¿no? Vale. Ah, pero se le va bajando la magia. Cura un limitado número de veces. ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Oh, me caí! Ajá. Vale, ahora me dice que puedo volver, ¿no? ¡Ahí va! Vale un guerrero. ¡Wow! ¡Madre mía! El Dark Souls de los juegos de... De vendedores. No, chaval. A ti lo voy a matar. ¡Ah! ¡Ja, ja! Mira eso. ¿Vas a curarnos? Esto se lo va a acabar la magia enseguida, ¿no? ¡Ah! ¡Me ha hecho daño! Me ha hecho uno de daño. Supongo que para... Para... Hacerme ver que no... Me curaba más. Pues esto es la salida ya, ¿no? No, o sea, simplemente me lo hemos pasado y ya está. No me ha dado ni llave ni nada. A ver qué más... A ver... Vamos a ver toda la Danmora al menos. Vale, ya está vista entera, ¿no? Ah, no me dejó que entrara el objeto. Vale, podría salirme, pero voy a intentar entrar por la puerta. A lo mejor supongo que es lo mismo, pero... No me han dado ni llave ni nada de la siguiente Manmora. O sea, simplemente... Ah, esto es más, ¿no? Manmora Golem 2. Todo vallado. Este es uno de esos extraños ítems que la criatura ha soltado cuando oía. Este es verdaderamente valioso. Casi realmente rico. Por cada ítem que entregues a este aparato, el oro de esto se desprende. Es excelente si tienes que usar tu amuleto en un apuro. Parece un espejo, así que voy a llamarlo el espejo. Así de fácil. Me pregunto a dónde irán los objetos que tiramos dentro del espejo. Y es que tiene un buen beneficio. Eh, hay espejo. ¿Qué hace el espejo? Mete objetos y te da oro. ¡Ah, vale! Mete esos objetos y te da oro. Pero... Supongo que una cantidad mala. Espejo en el mercado. Un espejo que convierte objetos en una pequeña cantidad de oro. Ah, pero pequeña. O sea, es como un poco a lo... Bueno, pues lo echas y ya está. Me ha dado uno de oro, creo. Piedad afilar, espada rota... Supongo que cuanto más mierda es en el objeto, más lo puedes echar y ya está. Eh... Vamos a seguir un rato. A ver hasta dónde podemos llegar. ¡Jolín! Cuánto cacharro. Cuánto cacharro nuevo de estos es un precio nuevo que hay que fijar. Más o menos vienen. Con el LV cambiamos al arma. Bueno, pero la escoba no. Pues he sido atacado por una roca animada. ¿Os lo imagináis? Una roca que se mueve e hice lo único que una persona en su sano juicio haría. Le devolvió el golpe al instante. Y se rompió dejándote así un corazón de piedra. Es un núcleo, como lo llamamos hoy en día. Es un tesoro único que sólo puede ser encontrado en esta mazmorra. A lo segundo, un guardia que sólo aparece en esta mazmorra. Cada una de estas mazmorras tiene un ambiente particular. Una cultura propia. Vale. No parece haber mucha diversidad de salas, ¿eh? Las salas son todas iguales y ya está. ¡Oh! Se caen. Ah, no, no se caen. ¡Oh! Ojo, no. Lo que no puedo hacer es morir, ¿eh? Ah, mucho me ha quitado objetos. ¡Hala! ¡Oh! Mira, esto no puedo. Lámpara de agua. ¡Eh! Destruye un artefacto en la dirección indicada al volver a la ciudad. ¡Ah! Que hacen cosas chungas. Destruye una... La maldición del artefacto en la dirección indicada al colocarlo. Está afectado por el aire oculto mientras está en una mazmorra. Este artefacto podría aparecer... Vale, o sea, esto tiene que ir a la parte izquierda o derecha. Esto tiene que ir a la parte de arriba o abajo. Y este destruye un artefacto en la dirección indicada. A ver. La esfera de agua la podemos deshacer. ¡25 monedas! Toma ya. Espera un momento. Vale, entonces puedo coger esto. Y aquí poner esto. Vale. Y vamos a volver. Porque ya total... ¡Ay! ¡Que ha vendido! ¿Que ha vendido? ¿Ha vendido algo? No me he enterado, eh. Vale, hay que gastar el final. El final es la... El final es el boss. Vale. Bueno, pero cuando tengamos pociones y tal. O sea, la cosa es ir mejorando para ir tal. 4 de enero. Vale. No tengo dinero, así que no puedo comprar nada. Así que vamos a ver. Pero es que la tienda es pequeñita. Vale. Vamos a ir viendo a ver qué pasa. A ver. Uy, este viejo viene a mirar por la ventana. Y a irse. Estaba mirando. Ni siquiera ha mirado los objetos. A ver. ¿100 no te gusta o te mola? 100 no te mola. No pasa nada. Vale, se para el tiempo. 100 no te mola para una barra de hierro, ¿no? Vale. Vamos a ver. Sí, 50. 50. 100 no te mola para un jarrón antiguo. Vale. El jarrón antiguo tiene 100. 50 te parece poco, pero una planta. Vale. Te vendo esto. 50 te parece poco, pero una planta. ¿Cómo te parece esto? 50 te parece mucho. Vale. La planta a 10. A 20. Y esto a 20 también. Es que no valdrá mucho todo esto, pero bueno. Ahí se ve sirviendo, sirviendo, sirviendo. A ver qué te parece el núcleo. 200 te parece mucho para el núcleo. ¿Y 20 te enfada? ¿Cuánto vale esta mierda? ¿10? ¿Y esto vamos a 100? Mira, 20 es demasiado para la barra. Y 100 está bien para esto. Sí, venga, te los voy a vender. Vale, vamos a volgar mierda. ¿El núcleo cuánto hemos dicho? Núcleo golem. A 100 están contentos. A 200. Vale, vamos a probar a 110. Siempre intentamos maximizar un poquitín. La planta a 10 que han dicho. ¿Han dicho algo? No, la planta no han dicho absolutamente nada. También te puede hacer popularidad abajo. Pobreidad neutral. Vamos a poner algo guay. Vamos a poner... Los jarrones que habían dicho. Los jarrones ya los teníamos, ¿no? Los jarrones nos habían dicho algo. Un jarrón bien. Vale, vamos a poner a 100. Y aquí vamos a poner... Una piedra dentada. A 100. Tampoco sé cuántas horas pasan mientras la gente va comprando. A ver, el núcleo golem a 110, ¿qué te parece? Te parece bien. Me parece muy chachi. La señora no sé si ha llegado a mirar nada. Ni siquiera se ha mostrado triste. Simplemente ha mirado y ya está. Vale, vamos a poner... Un cacharro de estos. Vamos a ponerlo a 100. Yo siempre voy a partir de 100. También hay que darnos cuenta si es como súper feliz. Si se pone súper feliz hay que subir el precio. Vale, hay que subir el precio de esta mierda. Vale, 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 vale. Hay que subir el precio de esta mierda. Vamos a ponerlo a un 200. El jarrón a 100 está bien. ¿Pero cuánto vale la planta? ¿Cuánta mierda vale la planta, tú? ¿Uno? Están súper enfadados. ¿Cinco? ¿Qué te acomoda es la tienda de poner? Vale, vamos a ver las espadas rotas. A 50. ¿Ya se echó de noche? No sigue entrando gente. No, parece que durante el día, mientras siga viniendo gente. También parece que tiene como poco sentido vender mierdas así súper poco valiosas. La espada rota a 50 es una ganga, así que vamos a ponerlas a... Vamos a poner la espada rota a... Perdón. 100. ¡Ah! ¿Te ha parecido bien el este A5? Vale. Energía cristalizada. Esto era hasta la 110, ¿no? Vamos a probar 120. 100, ¿te parece mucho por esta mierda? Vale. Vamos a ponerlo a 50. Baja. Ah, mira, ha bajado el precio de esa mierda. Ah, 120 es mucho. Vale, 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 vale. Entonces, no pasamos de 110. 110, vale. Sí. Vamos a ver si quitas la leche. A ver, ¿cuánto quieres por la espada? Tienes una ganga. Vale, vale. A mí no me tiráis, ¿eh? Ah, 200 es mucho. Ah, mira, si lo pillas a mitad, te pone el cambio. Vale, vamos a poner el 150. Ah, ya, simplemente llega ahí se hace de noche. Vale. Janón altiguo por 2x200. Núcleo de golem 2x210. Barallero por 20. Y en realidad por 5. Vale, supongo que podemos mirar más o menos todo. Jolín, ¿cuántos objetos tú? No es poco a pasta, ¿eh? La verdad. Se puede mirar esto mejor así. A ver, ¿esto cómo? Esto no... Claro, esto no lo sabemos. Vale, a ver, esto... A 100 la gente se flipa y a 200 nadie lo ha probado. A 100 la gente se flipa y a 100 nadie lo ha probado. A 110 la gente está bien, a 120 mal. Así que el precio está en esto. Me parece que 110 es lo máximo. Y esto no sabemos nada todavía. Eso con lo que hemos puesto. Todavía hay cosas que no hemos puesto. Vale. Vale, supongo que en el espejo podemos poner cualquier cosa, ¿no? Vale, a ver un momento. Voy a mover todo. Y me voy a llevar lo que sea una mierda. En plan esto. Yo qué sé. Y las barras de hierro... Uf, también te diría, pero no sé. La gelatina tampoco lo veo yo mucho partido. Las ramitas. Cosas así que no vaya a aparecer yo, vaya a vender. Y luego vamos al espejito mágico. Ah, no funciona. Esto solo funciona a la azmorra. Bueno, pero conforme entremos podemos ponerlo, ¿no? Tengo poco dinero, pero... Creo que salgo perdiendo dinero con todo esto. Porque no... Porque no tal... Y ahora puedo meter... No, el espejo solo va a funcionar adentro. Ahora. Vale. Bueno, pero lo podemos meter aquí. Ya está. No, lo quiero coger todo. ¿En serio hay que hacerlo uno a uno? Buah. No puedo soltarlos. Es que así... Es que si la peña popularía abajo. O sea, si es que no lo quiere ni Dios. Y esto ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera sabemos su popularidad. Pero es que me voy a morir tú. A cambio de oro. Ah, que esto cuesta oro. No sabía que le gustaba oro. Joder. Y es que me puedo morir a hacer esto. ¿Y no puedo sacar los objetos? Ah, vale. Mantener coger todo. Soy imbécil. Si es que no vale nada esto de dinero. Las ramas todavía, pero... Vamos a intentar pasar rápido esta parte. Oh, no. Tampoco tengo pociones. Así que vamos a intentar pasar rápido esta parte. Y... Es que todo esto es que es como mucha roña, ¿no? Tampoco vale. Eh, ¿qué es esto? Ay, Dios. Ay, Dios. Ah. Me queda 45 en un golpe. Ah. 34. Ojo. Estos no se andan con mierdas, ¿eh? Esto es como una parte... Como una parte... De otra dimensión. Que todo es más tocho. Jolín. Estoy a 16 de vida. No hay nada en mi inventario que me cure. Pociones es que no tengo. Pero claro, tampoco puedo... Tampoco quiero morir ni gastar mil de oro en... O sea, 200 de oro en volver. Entonces no sé yo. Voy a seguir, supongo. Es que recoges mucha mierda, ¿eh? Que luego tu tiempo de vender no es tan grande. O sea... Ahí va. 5. Uf. Me va a morir porque los bichos eso me han quitado un montón. Venga, vamos a volver, creo yo. O no. Venga, tampoco lo pierdes todo. Pides un poquito. ¿Jugar de nuevo o ir a la villa? ¿Podemos jugar de nuevo? En una misma noche. Sí, parece que en una misma noche puedes jugar de nuevo. Supongo que el juego termina cuando llegas al boss final, ¿no? Al final de la mazmorra golem. Ah, nada. ¡Oh! Una poción. Au. Bueno, al menos no quitan mucho, es lo normal. Mover todo. Estos son siempre lore, ¿no? Son como polillas. Como polillas traías por luz, os lo digo. Estos aventureros, muchos son tentados por las mazmorras. Muchos de ellos solo para sentirse, sentir como queman. Si con suerte tres meses del cansancio o del dolor, la mazmorra te expulsa afuera. Al final, es una terrible experiencia. No hay que saber qué ocurre exactamente. Pero pasado un tiempo, uno se levanta afuera de la mazmorra. Con solo un poco de limo a su alrededor. Y, bueno, todas serias que ha sufrido en el interior de la mazmorra. Muchos salen de la mazmorra para no volver, pero otros permanecen en ellas. Muchos quieren el fraude de la batalla, otros solo recompensa. Sin embargo, hay mucho más que todo esto en las mazmorras. Es muy Dungeon World este juego. Lo cual es bonito. ¡Hala, tú! Me lo revienta. Pero es que, ¿para qué coger todo el limo este? Sí, total, no... Luego ya cuando nos digan que para pociones tienen usos o tal, pues ya los pillaremos. Oh, mira. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué señores aparecen? Ah, esto es lo mismo. Pues nada. No uso el escudo para nada, pero... Supongo que lo de vender los objetos directamente con el espejo sales como perdiendo mucho dinero, ¿no? O sea, vende por un precio nimio. Pero si te lo quitas de encima. También te digo que tengo la tienda llena de mierda y sigo pillando, o sea... Que falta de stock no hay nunca. ¡Ay, va, Dios! Ah, vale. Vale. Jolín, qué mal. Me quita todo eso. Me quita todo lo que no lleva encima. Vámonos. Ahora ya tengo mil y pico, ya podré comprar algo. Ah, sigue siendo de noche. ¿Y qué pasa si llego a mi casa de noche? Puedo dormir, ¿no? Se supone. Uy, he salido por el lado, no era. Sí, puedo dormir. De hecho, puedes simplemente dedicarte a la tienda y no ir a la matmora todas las noches. Pero va, este está bien. Sí, es de enero. A ver, me voy a llenar de mierda. Cosas que se ven tan bien. Bueno, es todo. A ver cómo va hoy el día. Venga. Como siempre, ir mirando. A 200, ¿qué te parece eso? Eso es lo que hemos visto. Eso sí que parece una ganga. ¿Cuánto vale esta mierda? Hacer reforzado. A ver, es que a lo mejor vale como un huevo. Si 200 te parece una ganga, ¿qué me dices a 300? 50 no te mola esta mierda, vale. Vamos a cambiarla. Si todo es saber el precio. 30. Venga. Toma, para ti. 150 os mola la espadita. Así que igual está bien. Tiene que ser la sonrisa esa para la sonrisa con más dinero y menos... Uy, espera. Hay que recorrer. Vale. 150 la espadita. Bueno, esto, ¿cuánto estaba? No, si puedo. Vale, vamos a poner más espaditas. ¿Ah, no me quedan espadas? Ah, bueno, pues ya está. Ah, no, sí, sí, claro. Vale, vamos a subir a 160. A ver qué tal. Somos picarones, somos picarones. 120 está claro que el cristal no mola, pero 110 sí. ¿30 te mola la mierda esa? No te mola la mierda esa, 30. No pasa nada. Vamos a poner un cristalito. Y esto vamos a bajar a 20. También te digo que pillamos el precio, pero una vez pillado el precio, si no interesa, no se vende y ya está. Vale, 300 está bien para el acero. Perfecto, muy bien. Espera, vamos a poner otro acero de estos. Que luego ya verás como esto para las armas viene como súper bien, pero yo lo voy a vender y... Entre 20 os parece mal esto, tío. ¿Qué es? Una piedra dentada, tío. Una piedra dentada, todo rica. Vale, 300 os parece bien esto. ¿Te parece mal esto, 10? Si te lo pongo a 5. También que el abuelo ese, como que a lo mejor no es la mejor prueba de oferta de demanda que hay, porque es un abuelo. ¿Para qué iba a querer una piedra dentada? No sé. Y al 110 por lo que está, está como súper bien. ¿Qué hace la tienda más grande? Para poner más productos distintos. Creo que ahora voy a dormir y en el día siguiente vamos a ir a ver el pueblo. Gracias, vuelva pronto. Y este era mi colega. Vamos a poner tela. Tela. ¿Cuánto puede valer la tela? 50. Todo el mundo quiere mi acero súper bien puesto, tú. Lo vamos a subir a 350, a ver qué tal. Porque a ver el acero cómo va. 200 mucho, 300 tal. A lo mejor podemos subir un poco. 320. 50 por la tela, ¿bien? Demasiado. Va, ok. Te la voy a subir a 100. Claro, se la vende a 50 ya cuando una vez sonríe y tal. El precio es el precio. No se la puedes cambiar. O sea, en ese sentido sabes, perdiendo un poco. Vamos a poner la tela. 320 al acero, ¿qué te parece, abuelete? Bien, pues lo podemos seguir subiendo. No me queda ya acero, ¿eh? Vamos a bajar 330. El acero es como súper popular. Ya verás cómo luego vale para hacer armas súper guapas. Para hacer más daño y tal. ¿Ah, no queréis nada? Ah, bueno, pasa el día. Cero reforzado. 5 por 1.490. Vale. Para dar una 150. Energía cristalizada 2 por 220. Tela 1%. Vale. Está bien, está bien. Vamos a dormir. No vamos a poner nada. Realmente puedes dedicarte... O sea, puedes ir al mazmorron para el día. Así lo voy a poner a vender. También tienes que usar el dinero para cosas. Si no... Jo, pero está muy chulo. Está muy guapo. ¿Cómo has investido en la tienda? 8.000. Mira, ¿ves? Ahí puedes tener 8. Luego que vendíos para caja 8 euros, tendré un 75% de descuento. ¿Pero esto para qué me vale a mí? Para quitártelos de encima. La peña siempre los compre. Pero entonces, ¿para qué? A medida que ibas a la tienda. Pues qué bien. A ver, un momento. Que mire una cosa. Vale. Ah, esto no vale mucho. Ah, esto es otro vendedor, ¿no? Pues esto no vale mucho. Esto es que vale 8.000, tú. Tentarás clientes al darte un 5% de esta al pagar. Cama común de la proporción de seguridad está a los 22 por la mañana. Espacio está para tus objetos. Uf. Vamos a comprar esto. ¿No tienes suficiente? Ah, claro, que no tengo suficiente. Normal. Vale, vamos a alquilar a este hombre por 500. Tengo un herrero. A lo mejor me va diciendo que necesita mi arma. Vale, bien. ¿Vas a comprar la otra también por 500? Oh, te dice lo que es. Pero saben que tu dinero aumenta, ponen dinero en mis manos y te hace crecer en tus ojos. Ah, un banquero. 70.000. Estos son encantamientos. ¿Es una bruja? Eh, con los mil y pico que me quedan creo que simplemente voy a... Ay, hay un slime ahí, qué guapo. Míralo. En un corralico. Ryo que ha visto días mejores cuando tu abuelo abrió Moonlighter, gente de todas partes vino a la tienda. Había con Sandia que traigo el bullicio. Ah, tú eres... Debes de ser Will, el que solicitó mi forja. Yo soy Andrei, el extraordinario maestro de la forja. Andrei. Andrei de Astora. Si buscas armas o armadura, fragua y vulcano, es tu sitio. Oh, ya. Ah... Armadura. Son tocaras, tú. Jolín. Vale, aquí... Mira, este requiere 5 de... Mira eso. ¡Ahí va, Dios! Mira, requiere 15 hojas de esas. ¡Jolín! Hombre, desde luego no me voy a llevar a espalda de escudo. Veas un spawn solo porque no... No uso lo otro. ¿Qué es esto? Lanzas. Guanteletes. Y arcos. Desde luego hay que conseguir dinero muy rápido, ¿eh? Porque... Porque telita. A ver, ¿tú qué vendes? Pociones, ¿no? Ah, ah, un cliente. Disculpas, es que... ¿Este libro es tan bueno? Vale, sí. Soy Eres, hechicera y maestra de pociones. Ven al sombrero de madera cuando necesitas una poción o encantamiento. ¿Qué quieres forjar hoy? Pociones... A ver. Ah, mira, requiere slime. 40 puntos de salud. Vale. ¿Cuál es la diferencia? Ah, que vale más. Ah, pero esto requiere slime. Vale. Esto... 75 puntos de salud. Me hace la pena. Pero esto requiere... Ah, no sabemos lo que requiere. ¿Como slime de otro color? ¿Puede ser? Parece. Parece como slime de otro color. Está totalmente. Pero no sabemos qué requiere. Revelar el mapa a la mamora golem tras usarlo. ¿Quién es el siguiente piso de la mamora golem? Revelar el mapa a la mamora forestal. Vale, estos son reveladas de mapas, ¿no? Vale. Me voy a comprar 4 de estas. Vale. ¿Y encantamientos qué tal? Ah, vale. Pero estos encantan cosas, ¿no? Oh, mira. Simplemente los sube, ¿no? Vale. Me gusta el concepto del espadón. Así que quiero llevar espadón y arco. Lanza y lo otro no me interesa mucho. Vale. ¿El primer espadón cuánto costaba? Es que cuenta como 1.000, ¿no? Mira. Estos son 4.000, pero este cuesta 1.000. Nos faltan 15 hojaldres. Ay, mierda, las he tirado. 15 hojaldres y una espada rota. No voy a tener, ¿verdad? Hojaldres. Mira, espada rota la tengo aquí. Ajá, qué suerte no te he vendido. Claro, también ahora tienes que ver... Mira, por eso te dan tantos cofres. Uno para lo que te interese, otro para lo que tal. Vale, 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 vale. De hecho, lo vamos a ir haciendo así, me parece. Aquí vamos a... Vale. Aquí, en este cofre, vamos a poner lo que nos interese guardar. ¿Vale? Por ejemplo, esto de momento nos interesa guardar. Entonces lo vamos a guardar. Eh... Lo mantuvimos todo. Vale, pero esta misma en realidad lo quiero encima. Bueno, claro, de momento no, porque no tengo hojas. Hay que pillar hiedra. Vale, no pasa nada. Vale. Y aquí lo que vayamos a ir vendiendo. Lo que de momento no sepamos para qué vale. Vale, entonces el... Vamos a poner... Lámpara de agua. Vamos a ponerlo alta. Prefiero ponerlo alta, cuando no sepamos lo que tal. Vamos a abrir la tienda hoy. Cuando no queramos perderlo, lo ponemos alto y ya está. Y los jarroncitos esos de mierda los vamos a quitar ya mismo, porque no parece que valga en pana. O sea, venderlos... Para vender 5 de oro no vale pana. Vale. Mil te parece mucho. No, lo entendía. Eh... No, espera. Vamos a hacerlo bien. Eh... Uy, no me has dicho nada. 600. El acero este me veo que voy a dejar de venderlo, porque... Va a tener mucho tirón. Entonces debería dejar de vender el acero este. Ah... Es que entonces, ¿qué vendo tú? Más cristales de estos. Y un jarrón antiguo. El viejo este siempre está aquí. No compra casi nada nunca, tú. Dámelo todo. ¡Oh! 100 parece un montón por la tela. ¿En serio? Pues te la subo a... 150. Desde luego, se lo que está claro es que los cristales estos valen 110. No me atrevo a subirlo más. Quizá podría ponerlo a... 115. A ver qué tal. Y si no lo bajo, ya está. El jarrón a 110 te mola. Así que el siguiente jarrón lo vamos a poner a... Un poco más. 115 igual. El viejo compra... Vale, voy a decir, compra y no se va, pero no. A ver, el cristal te mola así o no. Ah, no. 115 no. ¡Ah! Pero lo ha comprado. Ah, ha bajado. Ha bajado la popularidad del objeto. Entonces tiene que ser más barato ahora. Vamos a poner a 100. Sí, ¿ves? Este también ha bajado al subirlo a 115. Baja la popularidad si lo pones caro. Vale. Un cruz de golem 110. También. ¿Te parece la tela? Másicamente 150. ¡Ay, Dios! ¿Por qué le pasa la tela, tú? A ver si no me queda más. Hostia, me va a plantar los esos. Baras de hierro es que... Total, ¿pa' qué? Dijimos, ¿no? Que tampoco valía para mucho. Valen 20. Es que para vender eso no vendemos, ¿no? Y ahora sí que me estoy quedando sin cositas. Ay, ¿tú qué? ¿Has mirado algo? No he visto si ese hombre había mirado algo que le interesara o no. Nadie se acerca a la lámpara de agua. Mira, esa es mujer. Vale, 600 es demasiado. No, ya me imaginaba que 600 era demasiado. 400. Aquí vamos a poner... Otro núcleo de golem. Oh, ¿no te ha molado? Ha bajado por un montón el cristal ahora, ¿no? Mira, ha bajado un montonazo la... La popularidad de esto. Entonces, a lo mejor no nos interesa venderlo. A lo mejor nos interesa cambiarlo por otra mierda. Ah, ¿ves cómo puedo poner 10? Entonces, ¿por qué no me...? Ah, vale. Tenía que... Para ponerlo todo se mantiene. Es un normal. Mira aquí haciendo el canelo. Ya decía yo que tendrías que poner más. Y así no tendría que estar restoqueando todo el rato. A nadie le mola esto. Con 400. Es que no sé... Lo voy a quitar. No sé para qué. No sé para qué vale, pero bueno. Nada. Nada, si me ha fácil, tú. ¡Ah, me ha comprado las 10! Que me lo compran todo. Pero sean canelos. Ah, es que se lo puedo vender todo de golpe. Ahí va, Dios. Que lo puedo vender todo de golpe. ¡Jolín! La gente no tiene término medio. Vale, 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 vale. Que se vende todo de golpe. Vale, 3.900. Vamos a la azmorra. ¿O para qué? Aquí me hacía falta. Es que me hace falta de lo de la... Ya, pero sin el espadón no me quiero ir tampoco. Espera un momento. Vale. No, espera. Esto no. Vale. Vamos a la azmorra. Bueno, 8.000 tendré en breve. En breve, así que... Vale, leche. Si lo puedes poner todo de golpe, vale. Pero la gente... Yo pensaba que la gente lo compraría de uno en uno. Pero que no, que no. Que se lo iban de enterito. Están loquísimos. Supongo que las pociones para ir rápido de un este a otro me lo acabaré comprando. Porque es al final... Quiero llegar rápido a tal y vas corriendo y ya está. Si no te tienes que hacer la mamorra enterita. Jolín. Ah. Oh, ¿y eso? Runas de oro. ¿Estás de facto debil en la parte izquierda o derecha de la mochila? Runas de oro. Toma ya. No es siempre. Necesitamos hierbajos. 15. No es ninguna broma, ¿eh? Mira, que iba a haber mucho hierbajo. Vale, bien. Bueno, no ha quedado tanto, ¿eh? Ah. Fuck. Espera. ¿Cómo me pongo la poción? No. Ah, vale. Fuck. ¿Por qué no puedo? No me dejó poner la poción. No me lo había puesto en el este rápido. Ah. He perdido todo eso. Vale. No me había puesto en el este rápido. Vale. Culpa mía. Vale. Ah. Ah, vale. Aquí están. Se ponen aquí, ¿no? Vale. Ahí. Ahora están arriba. No las veía. También, cosa importante es poner los objetos que te interesa conservar en la parte alta. Que es lo que no pierdes cuando mueres. Entonces, vamos a poner esto aquí. En vez de... Esto. Por ejemplo. Y así vamos viendo. ¿Esto tiene alguna línea por algún motivo? Oh. Hay como una línea que tiene un centro, un círculo en el centro, ¿eh? Dibuja un círculo. Vamos a intentar llegar al centro de eso. Vamos a intentar llegar al centro de eso. Así no es complicado esto. Vale, un montón de acero. Antes de ir ahí, vamos a intentar ver qué hay en el centro del círculo. Que está como... Está aquí, ¿no? Es esto. No hay nada. Vamos a ver lo que hay. Alrededor. Es que es como un círculo. No hay nada. Ah, dadme yerbajos Creo que no me voy a tener suficientes Ah, ya estoy a tope, jolín Que se grande la mochilla también, eh Ya, núcleos de golem Oh, perdón ¡Anda! ¡Anda! ¿Es un boss? ¡Apa! ¡Ah! ¡Jolín! No, espera, me he cambiado de arma ¡Jolín! ¡Ah! Vale ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? No muere No, no muere ¿Cómo lo mato? Ah, vale Tiene que chocarse Vale Poco worth it Poco worth it La verdad O sea, un poco caro Para lo que me ha... Me ha hecho como mucho daño Para lo poco que me ha dado Fuck Fuck, me he caído Bueno, da igual No, da igual Si te voy a intentar que no haces daño aquí Ehm... 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 Uy, de valen gola Volador Toma ya Vamos a llevar... Esto El espejito En vez de tirarlo Lo vendes O sea, que no estaba nada mal Ehm... No puedo abrirlo Ah, porque hay monstruos No puedes abrir tu monse Y a veces hay monstruos Mira, ahí está el interrogante Pero ese interrogante no lo verás O sea, simplemente Lo he pillado el chorro No, parece que el círculo sea nada Así que... Se ve súper difícil ver a los slimes No tengo pociones ya Así que voy a tener que volver No me voy a meter en la siguiente... No es lo mismo Ah, no Una roga se mueve, si no Se ha dicho lo mismo Vale Ah... ¿Puedo ir directamente a la...? A la puerta Y así no te voy a gastar el este O... No Parece que voy a gastar Las doscientas monedas Que bueno No es tanto Pero bueno Vale Vendemos a ver si puedo llegar a cuatro mil Para comprar la... Ah, este tío está despierto Por la noche Ah, pues sí Las treinta de vida Eso está como súper bien también Cuatro mil Cuesta esto Ah, pero requiere la espada grande, ¿no? Claro, sí Ah, es que necesito... Necesito hojas de esas Fuck Poca hiedra me están dando Ahora que la necesito Ahora veas si lo llevas a ver Lo había tirado toda Ah... De momento No, es que hay que vender Sí o sí Si no tengo la hiedra Hay que vender Para ver si consigo los... Los ocho mil de la mejora Vale, vamos a ir viendo A ver qué queréis O qué no queréis Como por eso se lo iban Todas dicen diez Lo cual me hace bastante feliz ¿En serio? Diez va... ¿En serio? ¿Las varitas por veinte Están baratas? Te la subo a treinta, ¿eh? Ah, a treinta no Ah, bueno A treinta sí Pero me las ha bajado El popular Me la baja el popular Ah, son menos populares Este se los ha llegado a todos Mira, esta pone Que viene buscando armadura y armas Pues, amiga Eso no tengo Así que lo siento Ah... Aquí los núcleos de golem Todos Y esto es que ahora Está como fatal, ¿no? De precio Eso ya no lo tiene nadie Los cristales Abajo mucha popularidad de eso O sea, hasta quiere espadas y tal Pero yo no tengo Así que no puedo dártelas ¿En serio? ¿No las barras? ¿Y qué ha pasado con ese hombre? Que le han molado tanto las barras A veinte Que es veinticinco el precio Es veinticinco Exacto, debe ser Si no No me lo aplico No, el núcleo de golem Es lo que mejor se vende, tú Vale Apaga Lo hemos bloqueado Saber Runas de oro Esto no sabemos nada, ¿no? Vale para quinientas Si, ahora has vuelto a mudar esto Al precio base Vale De quinientas Demasiado Buenas runas de oro, tío Que son de oro Trescientas Y aquí va Lo jaljaron este Si, pero si lo vendes Todo mucho más de golpe Pues mejor ¿En serio? Veinticinco tampoco ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Veintiuno ¿Eh? Están malas Las cacharras de oro De oro ¿Cuántas se le había puesto? Cuatrocientas Están malas las cacharras de oro Vean esto también Me hace como mucha gracia Que se lo lleven todo de golpe Esto también aquí La tela dijimos Que bien A ver la tela Ciento cincuenta Es un chollo Doscientos Dos veinte Dos diez Mira Tenemos más tela De hecho Y va ¿Qué hago? Tenemos más tela De hecho Las vamos a poner ahí Y Nadie quiere Ah, esto está puesto a cero Le baja el precio Lo he bajado sin querer ¿Cuánto está esto? Un momento Calla Ah, nada No sabemos A cuánto está Pues así va bien Y vale Así Es que hay cosas Que la gente no quiere ¿No? Como que nadie va A por algunas cosas ¿Tú no quieres La tela O lo otro? ¿En serio, tío? ¿Pero qué le pasa a la tela? Madre de Dios Bueno, ya me quedo sin tela Mira, alguien me ha pillado eso Madre de Dios Me hago de oro Ah Ya que sé Ya, simplemente ponlo Y ya está ¿Cuánto vale la piedra esa? Ah, nada Mientos Te molan las barras, ¿no? ¡Ah, ha bajado! O sea, es ya Pero baja Vale Esto es demasiado 300 Pistachi ¿En serio? Yo que sé Que tampoco Se viene el valor De lo que vendo Así que Pim 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 No Pim 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 100 Y esferas del agua No sé, al final Tanto rollo Y al final no tengo Ah, mira, tengo más Mando un cofre de más Vale, este es el cofre de lo mío ¿Dónde vamos a meter esto también? Este es el cofre De la mierda 1 Este es el cofre de la mierda 2 Vamos a la Tú es que sigo sin tener lo tuyo Falta demasiado de eso Es que tenía un montón Por algún motivo al principio Pidieron un montón Y dejaron de darme A ver la tipa esta ¿Ha bajado el precio? ¿O ha subido? Ha bajado, ha bajado Lo voy a hacer todos Hombre ¿Y los de abajo? ¿Esto cuánto vale? Ah, vale Todos estos requerían Como una cosa que no tengo aún Ah, no, simplemente te la Vende Arriba el mapa Si me la quito encima Pero de la mazmorra De la mazmorra golem De un piso No, no de toda No de todo Vamos a sacar uno Ya lo usaremos 615 Ya me voy a comprar la espada Pero no pasa nada Porque vamos a ir a la mazmorra Eh, ha cambiado esto ahora Tiene cosas nuevas Mira, el hawker Como el de la mazmorra Viaja por todo el mundo Busca técnicas Que eran objetos Que pueden inspirar a la gente Visita mi carro Para encontrar objetos Que cada día más Interesantes visitantes Oh Esto no puedo Escapades nuevos Más espacio para decorar Es un nuevo punto Donde mercades Pueden recibir pedidos De los clientes Recibe pedidos Toma ya Esto vale demasiado Uh, madre de dios Que pasada juego Uy, también Te digo Vamos a poner aquí las pociones Ah, vale Vamos a intentar llegar hoy Hasta la Hasta la tercera O así Entonces lo que tal Si no es muy valioso Lo Lo vendemos O sea, lo vendemos Como instantáneamente Y ya está Lo que recojamos Si no es muy valioso Lo vendemos Los slimes Son los más Lo más Lo que me cuesta Ver más Es muy rápido Jolín Adiós Además a veces No dan nada Estos bichos Y lo cual Está muy feo What Ah, vale Uh, bueno Pues esto No sé por qué Me lo he llevado Todo encima Que es como lo peor De hecho Sí No sé por qué Me lo he llevado Todo encima Llevo un inventario Petado No sé para qué vale Leo eso Así que Le momento A nivel de lore Ahora mismo No me importa mucho Jolín Es que te lo juro No, es incapaz Esta no cabe Ah Huevo Facilones Ah, en serio No puedo llevar nada Tú Vamos a vender la mierda Solo cosas valiosas Gracias Ahora me quedan pociones Tengo pociones Un poco de sobra Ante comillas Así que bien Ahora me voy a Voy a revelar El mapa Para Madmorra golem Me he quitado Como un montón ¿No? Madre mía Me he quitado Por favor Puede ser niveles 2 Los bichos estos Pero Hombre Jolín Espera Ah Ya está Ah, pero Pero si lo cierro Se va a cerrar Ah, no Lo tengo ahí Vale He Hombre 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 Ha Hombre Jolín Debería ir directamente a la A donde sea el final No hace falta saquearlo todo Nah, es que es imposible Yo no puedo con los Slimes grandes Eh, se le pilla muy poco Ah, vale Ah, voy a llevarme nada Vamos a seguir quitando Pues es que no valga empana Ah, es una fundición Eso sí que parece valer Pero esto es como Esto nos dan un montón Esto no vale para mucho Los de golemes también Vamos a quitar esto Estos son los que eliminan cosas A la serie de la mamorra Algo es un poco una mierda Ya ves Estoy a maldición de artefacto de la edición indicada Esto da igual Estoy a maldición de la edición indicada Vale, vamos a cambiar esto por esto Y así no destruimos nada Sin visto Aquí ir a algo Otra cosa A ver Es como si combatíamos Al enemigo invisible Cada vez que alguien sale de una cámara Parece desvanecerse Y se sustituye por otra Igual a la que ha sido saqueada Oh Qué guay Jolín Siento que me ven Hojas Venga Nada de aquí Ah, vale Claro Como son distintos No me deja No me deja combinarlos Un poco feo, eh Ah Y si lo pongo aquí Ah, se rompe la maldición Ah, qué bueno Vale, vale, vale Esto se rompe la maldición Mira, esto iba a maldición Vale, entonces esto puedo Ponerlo aquí Ah, no Pero se ha roto la maldición de otro objeto Vale Esto aquí Y este va aquí No puede dar nada más, ¿no? Pues A ver, es otro golem ¡Adiós! Cuarenta y cinco Toma ya Ah, pero pegué mal Ay, qué mal Y aunque sea matarlo Este Jolín Tengo que rodar hacia él Me va a matar Me ha matado Demasiado tocho, eh Jolín Oh, no me ha valido Para nada todo esto Es que No vale para nada Si vas a perder todo esto Bueno Vámonos a la villa No vale para nada Ir, llegar tan lejos Y te matando un golpe También cuando tiene el rollo Roguelike Pues no puedes Lo he perdido todo también, ¿no? Lo que Las hojitas y todo Madre de Dios Qué asco Mmm, qué mal También Todo lo que me había llevado de la tienda O sea, ahora mismo la tienda no tengo nada ¿Verdad? Es que ahora mismo la tienda No tengo que tener nada Se me ha olvidado dejarlo todo Buah, aquí no tengo nada Hay que volver a ir A otro día Hay que volver a ir No abrimos la tienda Culpa mía, culpa mía, culpa mía Voy a comprarme más pociones No tengo slime, ¿no? En casa tampoco tenía Pues nada Pago más y ya está 400 Son un montón, tú Se me puede llevar dos Vamos a hacer un poco a donde lleguemos y ya está Espera, hay que dormir, ¿no? No puedo... Puedo ir de día a la mazmorra, ¿no? ¿Verdad? Ah, no, sí, sí que puedo Solo por el día Por el día lo que me puedes hacer es vender El resto Pero es que No tengo armaduras No tengo tal Las sesiones de dinero Tendrían que ser mucho más fructíferas No sé si se vende bien No sé si se vende bien Ah, ¿sabes Messi? No sé si se vende bien O sea, aquí hay algo Oh, un equipo aventurero ¿Es mejor que el mío? Es igual, ¿no? Es literalmente igual Pero se puede poner a vender también Por algún lugar dará un arma mejor, entiendo Esto se rompe al pasar Lo estaba suponiendo No hay hojas Ve, si es fácil Pero no es el siguiente Uy, no he puesto las pociones en el sitio Entonces, ¿qué hago? Sigo y voy saqueando Y a ver Ah, este sí que tenía pociones Por si acaso Ah, no, si no tengo nada de esto Ah, mierda Ah, no Jolín, de verdad Las maldiciones Qué coñazo Ahí va Ahí va Bueno, no voy a ir a mucho Esto supongo Es una especie de mago No sé si me hacía daño por contacto No sé si me hacía daño por contacto Dame hojas, hombre Que en su momento me diste un montón No me dan nada Mira, aquí en el bosque me dan hojas En teoría O no sé Mira, es que eran un problema Jolín No Oh Vale Me ha dado hoja Pero no de la que yo quiero Ah, cosas raras No tengo ni inventario, he petado Fluido de vida Carne de planta No No quiero estudiar ese artefacto No puedo cambiar lo de sitio Espera Ay Vale Ya, sí Vamos a volver Ya está Que si no me voy a matar Y lo voy a perder todo otra vez Prefiero quedarme sin nada Y ir almacenando Para luego vender Voy a hacer una sesión de vender Pues no tengo literalmente Nada de dinero Esto es lo de las propinas Vale Va A ver si puedo Sigo sin tener Sin tener hiedra De hecho es que no me han dado nada En este En esta sesión De hiedra De esa Parece que es muy feo Que la gente lo cumple todo De golpe Que no ni siquiera Lo disfrutáis Tengo oro de este Sí Ah, mira Pues bueno El tipo de aventurero Mil No lo va a comprar ni Dios Pero bueno Así que lo vamos ajustando El precio Venga Vamos a ver esto Ala Este es el adinerado Ah, no Simplemente no está mirando Siquiera Parece un cazador Del blog Hay peña que no mira Los objetos Simplemente Se da la vuelta Oye Que me ha robado What Que me ha robado Quiero un ladrón Que me ha robado Oye Pero como le detengo Me ha salido LT Pero LT que Muy feo Me ha robado Tengo que estar atento A ladrones Tengo que estar atento A ladrones LT es la espada ¿No? Vamos así Oh Tío A ver Le pasa la tela Me ha de saber El precio de la tela Mira Ese es el ladrón Ese es el ladrón Chaval Te reviento Míralo Pero como que le te A ver A ver Debo pegarle Que hay ladrones Ahora Vale A ver Por orden Esto porque Es tan caro Vale Que me lo roban Hay que Hay que rodarle En la cara Vale Me estoy quedando Sin nada Ahora Ahora mismo Estoy vendiendo todo Se va a ponerle Un poco todo ¿No? No lo que se Esto nunca Le hemos puesto Precio Venga Puedo 100 Fluido de vida Es que eso Suena como que bien ¿No? Al menos el ladrón Es siempre el mismo O sea Sabemos Mira ese Cago por armas Nos molesto A 10 Estamos tontos A 50 Bueno 20 Mira se ha llevado El Ay pero no he visto El precio Del equipo Este Bueno Mira Vemos los precios Y tal Se lo ha llevado Al menos ¿Cuánto ha pagado? Mil Eh Pero tío Por favor Que es un sinvergüenza Y siempre es el mismo Ya no me queda nada ¿Eh? Voy a cerrar la tienda Al final De verdad No sé qué le pasa A las maderas estas Que no ¿Ahora te mola De pronto esto? Supongo que está Echando propina ¿No? Y estas cosas También que se cuentan A 10 Voy a cerrar la tienda Vendeme esto Y lo cierro Me he quedado sin No hay inventario Todo es de mi Fuera de mi tienda Muy feo Me parece Lo que ha pasado Con el Con los Con los Robadores Aquí hay gente Que me quiere robar Muy feo Es que tenemos que ir viendo Que queremos a largo plazo Y a largo cuánto cuesta 10 ramas También necesito 10 ramas 4 semillas 6 barras 10 ramas 4 semillas 6 barras 10 ramas Y esto vale 10 pinchos Vale Espera No Lo vamos a ir Separando Pues si no 4 semillas 6 de estas Esto fuera Y lo de arriba Requiere 6 rocas Afiladas Que las hemos vendido También Esto Afilada ¿Qué? Mira Hay cosas Para evitar El robo También Ponía ahí 12.000 ¿Qué hago con 12.000? Si es que con 12.000 No hago nada Con 12.000 No hago nada Esta gente Requiere mucho más 5.500 Mejor es Este vende Objetos Simplemente De noche Y este es el Este es el Hawkeye Vale Nada Vamos a dormir A ver ¿Qué hacemos hoy? Todo esto se está viendo bien Y tal ¿No? En teoría En teoría Vale A sobar Jolín Pues estamos Muy divertidos Estos Es como muy Gustoso De jugar Esto Sigo sin saber A cuánto venderlo También sé Cuanto más productos Pongo Menos Enterado Estoy ¿Eh? Por ahí pone menos Ah Que 21 es una ganga Ahora 25 No sé Vale Vamos a traer Al tío Al tío Que Este tío Puede estar bien Porque así A cambio de dinero Te da objetos Que me faltan Como pueden ser Hojitas de esas Que quiero Y tal Creo que puede estar Muy bien Si me hago la espada Ya de una maldita A ver tú Ah Eso no tiene Eso de ahí Jolín Pero yo quiero Otras cosas No quiero Solo eso Bienvenido amigo A la mariosa Los Rotalier Y la nueva tienda De Rioca Y la mejor Oh Tú eres Will ¿Cierto? El propietario De Moonlighter Soy Julian Gracias por solicitar Mis servicios En Rioca Estoy ansioso Por ver Nuestra sana rivalidad Ah vale Si que vende mierdas Ah Rico 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 Ah Sí Hay varias Me hace ya la espada La espada ya De una vez Esto no se puede hacer de golpe What's the full merchant Lo que es bloqueado ¿Cuántas hacían falta Estas? Debería ser capaz De hacer el Creo que eran 10 Pero bueno A ver A ver si me puedo hacer El espadón No Me dan falta Dos y cuatro Dos pinchitos Y cuatro hojas Pero hojas Creo que ya no puedo Ferricar más Lo cual es un verdadero asco La verdad No te voy a mentir Así que puedo Uno Dos Tres Cuatro Y de estas creo que dan dos Voy a hacer cuatro Por si acaso Ah no Me dan dos solo Entiendo que la gracia Es por si te hace falta Para algo Comprarle a este tío Para luego venderlo No creo Supongo que este tío Venderá más caro Que tú siempre Espadón Reduce mi velocidad De movimiento Pero eh Vale ¿Cuál es la diferencia De estas dos cosas? Que por cierto No puedo hacer ninguna Ambas me repiden Una cosa más guay Esto es más 62 Hasta la que menos Tiene movimiento Y esto es más 50 Y con un simbólico La línea de lista De deseos ¿Y esto para qué vale? Hay como dos Ramas De Diez ramas Vale O puedo vender Mi otro equipo aventurero Diez ramas Hay que hacerlo De uno en uno En serio Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y la décima Muy bien Este el vendeo Está muy bien Alajando mi super arco Vale Vale Y luego están Estas dos Que me piden Como cosas guays Que entiendo Que emplear en la mazmorra Pero bueno Ya mejoro mi equipo Quiero ser un mercade Pero nunca he podido encontrar Ah ya lo dijo Está bien El concepto de que los mercaderes Tengan todos el amuleto Que es como un Vale Esto va aquí Esto va aquí Vamos a vender Vamos a vender El esto Por cierto Esto como estaba Estaba bien Pues a 1100 Y vamos a A guardar La escoba Como Vale Como no tengo Ningún objeto De sobra Y tal Creo que por hoy Podemos Descansar No Podemos Con 4000 Podemos comprar Una cosa de estas Venga Un 5% De esta al pagar 10% De esta al pagar Pero porque la caja bonica Ya está O sea Simplemente por eso La caja bonica Ya está O sea Está la caja de propinas Que me dan un 20% más Y estos me dan Pero eso es como tal Y estos Hace como un 5% más Siempre Vale Si Siempre Vale Hazme una poción Guapa Pero ven como muy caras ¿No? Ah Si no puedo hacer Ni pociones Ay calla Si no No tengo pasta Uff No se trata mucho A la bajada De velocidad Ahí va Joder No llego en el final De la primera mazmorra ¿Cómo deben de ser? Más adelante A ver si llego En este episodio Al menos al final Quedan 10 minutos ya Casi Me Demasiado lenta Pensaba que era más rápida Tiene super ataque este Pero tampoco lo hubiera gustado Yo mucho No me puedo esperar Que venga Haciendo así Pero Bueno Me puedo hacer a él Sí Me haré a estos timings Me mola el rollo Espadón Más que el espada de escudo Más que nada Para el espada de escudo Tampoco usaba La otra espada Pero bueno O sea No usaba el escudo También No usaba el escudo Como aquí Seguramente no use El golpe fuerte Pero bueno Entiendo que esto es como Que la siguiente mazmorra Es la del bosque Estos son como trocitos ¿No? De la mazmorra Bueno Son objetos caros Jolín Que mal No sé Que ha pillado Ah vale Un equipo De espectáculo Aventurero También tengo que probar El arco Y la espada O sea El arco A ver Quita lo suyo Estoy cambiando de arma Aún se me hace un poco raro Todo esto de Combatir Pero bueno Poco a poco Ah ya no cuna más Está bien combatir A distancia Eso se me ha acostumbrado Mucho A la espada Grande No sé yo No sé yo No sé yo No sé yo Debería volver Vamos a volver Y la vida No tengo muchas cosas Todavía Tendría que llegar al final De la mazmorra Pero tengo poca vida También me Si hago una sesión de vender Me pongo un par de tener más vida Y alguna armadura Para armaduras Estudios te vende Pero Hasta ahora Es que nunca Un ester aquí de tela Gotas de agua Que ahora quieren cosas Hasta ahora No lo había hecho como caso Pero Jolín Guanteletes tampoco Hemos probado Uff Demasiadas cosas Me estoy saturando Vale Vamos a hacer una última sesión De vender y ya Me estoy saturando Demasiadas armas Demasiadas cosas Quiero tenerlas todas Pero no puedo tenerlas todas Vamos a abrir la tienda Y aquí nada Sobre la escoba Me puedo tener un arma De cada tipo Siempre Quizás Y las vamos mejorando No Todo ahí Tenemos un arma Siempre de cada tipo Y la vamos mejorando Les vamos cambiando Depende de como venga el día Bueno puede ser Tienda abierta Chaval Que vas Vienes entrando Diciendo que eres un ladrón O sea por favor Pero se puede saber Esto que está pasando ¿Te crees lo está mirando Todo el rato o que? Espera No le gustan las hojas Espera Un gran perro A ver Espérate Poco a poco Las hojas están caras Vale 500 Es que no me quiero ir De precio El cubo bien Vale Vamos a pillar Esto Vamos a ponerlo aquí Ese busca armaduras Pero no tengo La tele la voy a guardar Ah si que tenía Una armadura Vale bien Pues para ti Te lo gozas La tela es que la quiero guardar Esto no me interesa Ahí que va Esto De aquí de momento Y así va bien ¿Es un ladrón? Ah no No le ha molado algo Esto por 400 400 es demasiado Entonces al final Serán 200 y algo O 100 A lo mejor serán 100 Pero ese es un ladrón ya Es un chaval Espera ¿Qué vas tú? Que entra con la idea De robar ya Es que por favor Así no se puede Míralo Te vas a robar Más espadillas Espera ¿Qué vas tú Mocoso? Ah Me ha aparecido un montón Y ese Y ese hombre es el mal Espérate que no tengo musicas Caballeros Caballeros Orden Os puedo poner más cosas a vender No me estará robando Usted Hombre Está aquí que los que roban Vienen con la idea de robar Entonces No sé si quiere armas Pero no tengo armas Para ti Jolín Esto no acierto Aún no viene ningún rico Todavía Los que vienen por armas Que supongo que en algún momento Puedes forjar tus propias armas Pero en algún momento Tampoco Tiene como mucho sentido Está bien Cuando un precio está acertado Está acertado Y ya está Mientras no lo suban Ni o toques Se queda como está Ay Si eso no tiene que venderlo Bueno En serio Madera está Rotísima Vamos a ver Que le pasa a esta madera Señores A 10 está mucho O sea A 10 está poco Ostras Eso le da 15 Yo que sé Eso como te parece No Jolín Que desastre Esto no le habíamos puesto precio Que pasa Que está pasando Que dices Que cojones Está pasando Aquí Se ha puesto a hablarme El móvil Para decirme cosas El móvil De por sí Por favor Que está pasando Voy a hacer Otro ladrón Venga ya Mira por fin Acertado con la madera Otro ladrón Estamos locos Míralo Me roban las hojitas Esto no le hemos puesto precio En serio Está bien que te quedes Como súper sin inventario Lo que sacas en un día Lo tienes que vender En el otro Al palo No le hemos puesto precio Tampoco 100 10 Es que los que van buscando Armas No No tengo armas En la tienda De momento Vale Bueno Nos sacamos un pico La verdad La verdad Es que nos sacamos un pico A ver Si lo que quiero es ir teniendo Una de armas Completamente Tal O una armadura Al menos Esto sube la velocidad Oye pues esto vendía muy bien Porque así puedo pegar Golpes más rápidos Con la esta Vale Claro Esto es que requieren Cosas que no tengo Entonces realmente Es un poco tontería Pensar en ellas Ahora Lanza Uff Lanza Que creo que no voy a usar nunca Pero el guanterete Quizás No lo sé Esto lo tenemos 20.000 Ah no es que no tengo dinero Y para tienda ¿Qué? Es que esto No me parece No tiene ningún sentido O sea Que lo venden A un 75% de descuento Pero eso Para librarse de él No le ve Ningún sentido Me va esta Voy a tener salud extra 60.000 Chaval Esto está Esto es loquísimo Esto es como Un enormemente grande No la voy a comprar Y Y con el resto Voy a comprar Un par de pociones Esta tira Tiene algo nuevo Saludos ¿Cómo estás Will? ¿Qué quieres forjar? Encantamientos Ah Encantamientos Es con la cosa esa Yo si no hace la caso Eh pues Está bastante bien También te voy a encantar Armas Ah Con pociones Medianas Están muy caras Ah Están muy caras Es muy caro todo Eh Ahí no 16 16 Aunque si guardara el slime Me ahorraría un montón Eso Ah Vale Vamos a dejarlo aquí Creo yo Hemos jugado bastante Dos horitas Y me lo estoy pasando muy bien Seguiré jugando Porque está muy chulo Está muy chulo ¿Cuándo es el último guardado? Voy a dormir por si acaso En mi cama nueva Mira tengo slime Joder Voy a dormir Y ahí se ve guardando Pues ya está Lo vamos a dejar justo aquí En el 14 de enero ¡Hala! Divertido Seguiremos Un sabato Y hasta la próxima Adiós